El proyecto consiste en un edificio de 24 viviendas que se organiza en torno a cuatro patios interiores que por un lado incrementan el factor de forma del edificio, de manera que todas las estancias tienen doble orientación y por otro disponen de cerramientos activos que convierten los patios en atrios bioclimáticos, es decir, en acumuladores de calor en invierno y en disipadores de calor en verano. Los tres conceptos que podrían definir este proyecto, uno sería tipología, el proyecto se resuelve con una estructura de muros de carga que define unas estancias, una matriz de estancias organizadas en torno a patios interiores. El segundo concepto sería el de termodinámica, el proyecto se organiza en torno a estos cuatro patios interiores que se cubren con un sistema de cerramientos vidriados que los convierten en atrios bioclimáticos y el tercer concepto podría ser el de materia, puesto que los espacios y las formas de este edificio parten de los materiales y de los sistemas constructivos empleados y por lo tanto pensar el espacio arquitectónico es pensar en su construcción. La implantación estratégica, volumétrica, tipológica de proyecto se encaja en la tradición de la arquitectura doméstica de los climas cálidos, esto es arquitecturas compactas con estructuras de elevada inercia que se organizan en torno a patios interiores. A nivel distribución, las viviendas abrazan en parejas uno de los patios de forma que todas las estancias de todas las viviendas tienen doble orientación con buena iluminación natural y posibilidad de crear ventilaciones cruzadas. La sostenibilidad en este proyecto se organizaría en tres niveles, uno tiene que ver con las estrategias de diseño pasivo, que lo que consiguen es generar unas condiciones de confort en el interior de las viviendas sin la necesidad de instalar sistemas mecánicos de calefacción, algunas tienen que ver con la tipología, otros tienen que ver con la termodinámica y la tercera tendría que ver con los sistemas constructivos empleados, por ejemplo la idea del relleno de tierras de los muros de termoarcilla para incrementar su masa y por lo tanto su inercia térmica. Una segunda estrategia tendría que ver con la reducción de las emisiones de CO2 que está en torno a un 30-40% con respecto a un edificio construido con sistemas constructivos convencionales gracias a una paleta de soluciones de las cuales quizás podemos destacar la posidonia seca como material aislante de cubierta que es la recuperación de una tradición constructiva local y el aprovechamiento de un recurso de kilómetro cero. Y finalmente hay la cuestión de la vegetación, el proyecto introduce el verde en distintos espacios libres alrededor y dentro del proyecto, en los patios este verde juega un papel importante porque funciona como un regulador de la humedad y la temperatura dentro de estos patios, además se escogen especies de bajos requerimientos hídricos y el riego se resuelve con agua de lluvia recuperada.